Cámara de Diputados, Domingo de Resurrección. En una sesión que resultó inédita de varias maneras, 498 de las 500 diputadas y diputados acudieron a la cita. Hay coro. Se abre la sesión ordinaria correspondiente al domingo 17 de abril de 2022. Una sesión largamente esperada, con altas expectativas en un contexto de acusaciones, señalamientos, recriminaciones y cambio de bancada por parte de dos diputados. Hacia el mediodía inició la sesión. Tan solo 18 minutos después, el primer receso. Una discusión que se extendió hasta cerca de la medianoche con el rechazo de la oposición en bloque. Por tratarse de una reforma constitucional, el dictamen requería la aprobación de dos terceras partes del Pleno. A pesar de que Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista sumaron hasta el último voto posible, no fue suficiente. Si bien alcanzaron 275 votos a favor, la cifra quedó lejos de los 332 que se requerían. Al bloque opositor, integrado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, le bastó tan solo con 233 votos para frenar la reforma. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. La reforma eléctrica se convirtió así en la primera iniciativa presidencial rechazada por el Congreso. La iniciativa de reforma eléctrica tenía como principales ejes una serie de modificaciones a los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución. Con su voto, las bancadas de oposición rechazaron la propuesta que establecía que el acceso a la energía eléctrica se convertía en un derecho humano. Uno de los puntos centrales era la propuesta para que la Comisión Federal de Electricidad asumiera el 54% de la generación de energía eléctrica y abría hasta 46% del mercado nacional para la participación de privados. Un tema fundamental, que quedaba fuera de la recientemente declarada constitucional Ley de la Industria Eléctrica por la Suprema Corte de Justicia, marcaba una importancia central de la reforma constitucional. El dictamen establecía que la propiedad, exploración y explotación de litio quedaría en manos del Estado. Este lunes, la Cámara se volvió a reunir, pues tal y como adelantó el presidente López Obrador, llegó al Congreso su reforma a la ley minera, un plan B que había anticipado para la protección del litio frente al posible resultado que se confirmó el domingo. A diferencia de la reforma eléctrica, la iniciativa minera no es una reforma constitucional, por lo que para su aprobación solo se requería el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes. La publicación en Gaceta Parlamentaria no se ajustó a lo que dispone nuestro marco y adicionalmente no está debidamente justificada la urgente resolución. Saltarnos cualquier paso, brincarnos cualquier alternativa a través de algún subterfugio legal, no hace sino las veces de insistir o incluso provocar que muchas más mujeres y hombres pudieran en todo caso violentar el Estado de Derecho. Hoy, como no tienen un solo argumento en contra de que el litio sea propiedad y ejercicio exclusivo de la nación, porque dicen, ya está en la ley, sí, somos el principal productor de plata del mundo desde la época de la colonia y está en la ley que la plata es nuestra, pero no es así, está concesionada y son de las mineras canadienses que causan destrozos sin fin y que no le aportan ni un centavo en esencia al presupuesto nacional. No vamos a permitir que el litio no esté al servicio del pueblo. Ese metal preciosísimo, ese mineral preciosísimo que hoy está llamado a ser es la punta de lanza del desarrollo tecnológico y económico del país, debe quedar bajo dominio exclusivo de la nación. Para esta transición requerimos la rectoría del Estado. No es suficiente que el mercado participe. La mano invisible del mercado no resuelve todo. El Estado debe poner en el centro una visión de nación, en la cual los recursos naturales, y en este caso que hoy se toca, el del litio, sean utilizados en beneficio de un desarrollo sostenible y en el respeto a las regiones y las comunidades en donde se dé esta explotación. Pero debemos poner el acento, y esa es una prioridad, que no se impulse el viejo modelo extractivista que depreda y deja contaminación y miseria en las regiones en donde éste se despliega. Ningún traidor a la patria le apagará la luz a la esperanza nacional. Hoy es el día de la transformación. Hoy nacionalizamos el litio. El pueblo de México y este recinto parlamentario serán testigos de que llevaremos a cabo la nacionalización del litio y con ello el inicio de la transición energética en nuestra nación. La reforma fue aprobada con 298 votos a favor, cero en contra y 197 abstenciones. La reforma a la ley minera complementa la estrategia presidencial que incluya la ley de la industria eléctrica, recientemente validada por la Suprema Corte. Esta reforma establece que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado. Para ello, establece la creación de un organismo público descentralizado para regular la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. Señala que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones para la explotación del litio. Además de considerar como zonas de reserva minera los sitios en donde se ubican yacimientos de litio. Uno de los puntos centrales señala que la nación tendrá el control de las cadenas de valor económico del litio y establece regulaciones para que la explotación y comercialización de este mineral no atenten contra la salud de la población y proteger los derechos de los pueblos originarios.